¿Debe guardar luto el mundo, o al menos una parte de él, por la muerte de Fidel Castro Ruz? Sí, porque siendo tan pequeña, Cuba tuvo, gracias a Fidel, el coraje para haber enfrentado y derrotado a la soberbia del mayor poder bélico y económico mundial. Pero no por haber instituido su propia tiranía, contradiciendo en su territorio todo lo que demandaba para el mundo entero. Aquí no solamente hemos atacado desde siempre y hasta nunca la monstruosidad nacional socialista y fascista. Lo mismo hemos hecho contra la negra noche soviética, que por dominar al mundo del siglo XX provocó no menos de 100 millones de muertes en el planeta entero, con la excepción, claro, de América del Norte y de Europa Occidental. Esperemos ahora que, muerto Fidel, su hermano Raúl avance más en la justicia para su gente.